Tienes que bajarles estas de aquí. Aquí. Let me see. I'm showing how it works. Esta es para el centro y tiene que estar todo hasta abajo. Así, hasta abajo. Y ya, y ahora sí camina. Y aquí esto es para... Creo que... Creo que son para que no estén tan rápido. Esta ahorita está bien rápido, pero... De soncita... Ok, ya. Esta cosita de aquí es para controlar la velocidad y que no vayan tan rápido. A ella se los vas a tener que poner en una velocidad, la velocidad más baja. Ahí te voy, te mando las instrucciones para que... Para que veas como lo... Para que las veas y sepas lo que tienes que hacer. Pero es un buen juguetito y con esta se enseñó a caminar, Levi. Let's go!